Hola Guillermo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, me alegro. En principio quería preguntarte si están las cosas dadas para el desarrollo de la sesión, al menos tengo entendido que son las conversaciones que están teniendo por estas horas en el Consejo. Sí, mirá, bueno, venimos trabajando, la verdad que muy arduamente en el Consejo, con varios proyectos que se han presentado, y creemos que a fin de mes, que es la semana que viene, va a ser la sesión esta extraordinaria que estamos esperando. Hay varios expedientes que han venido del Ejecutivo Municipal, que son contratos de locación, Guillermo, inmuebles, también algunos convenios con la Universidad del Noroeste, con la UNOVA, para traer algunas carreras, algunas carreras que tienen que ver con la Tecnicatura Industrial, también un convenio con una carrera con el Ministerio de Salud, que tiene que ver con técnicas en laboratorio, que son cosas muy importantes, y la verdad que bienvenido sea, todo esto que realmente sirve para que aquellos jóvenes que apuestan y que quieren seguir estudiando acá en Bragado tengan la posibilidad y la oportunidad de hacerlo. Bueno, y en fin, muchos proyectos más, hoy tenemos a las once de la mañana la presencia del secretario de Gobierno, el doctor Mauricio Tomasino, y la secretaria legal del municipio, la doctora Karina Caballero. ¿Con qué motivo? También por un proyecto de ordenanza. Esto es para que pide el Ejecutivo Municipal autorizar, que se autorice la adjudicación al Club de Regatas Jalado, Cragatoa, que es una asociación civil, la concesión de un predio para el desarrollo de las actividades náuticas deportivas. Claro. Esto es una propiedad del municipio, que se ubicaba en el Parque Industrial, y bueno, íbamos, de la laguna, perdón, y bueno, íbamos a hablar de este tema con ellos, y hacerles algunas preguntas y ponernos realmente al tono. Tiene un solo oferente, que fueron ellos, y bueno, por eso pasa por el Consejo Deliberante. Claro, fue parte del proceso de apertura de licitaciones de los espacios municipales, donde se licitó este nuevo espacio, y claro, había un solo oferente que era en realidad el interesado en poseer ese espacio de la laguna, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar eso, y en fin, muchos más expedientes que han quedado, y que seguramente le vamos a ir dando tratamiento a todos los viciernos, y ojalá entren todos en esta sesión extraordinaria. Tenemos algunos proyectos que hemos despachado, que son de nuestro bloque. Eso te iba a preguntar. Dos expedientes. Sí. ¿Cuáles son? Del concejal Sergio Brozzi, que se despacharon para que salgan por acuerdo de bloque, y no ha sido así, que tienen que ver con el Teatro Constantino, con los 100 años de la Fundación del Teatro Constantino, y bueno, y con los 10 años de la creación del Centro Cultural Prodicio Constantino. Esto fue en el mes de noviembre, pero bueno, quedaron, y creo que sería oportuno, y estaría bueno, llevarlos a esta sesión extraordinaria para darle tratamiento. Bien. Es la colocación de las platitas para conmemorar estos universitarios. Claro. En declaraciones públicas fuiste muy crítica del gobierno municipal respecto a la política vial, entendiendo que hay ordenanzas aprobadas de años anteriores, entre otros, bueno, los programas de educación vial y demás, y que el gobierno ni siquiera las había incluido en el presupuesto. Digamos, el gobierno, bueno, cambió el presupuesto, incluyó la escuela de manejo, en virtud de un pedido de los concejales de su propio bloque. ¿Tenés una mirada crítica sobre ese tema respecto al Ejecutivo? Y la verdad que sí, Guillermo, porque es una problemática que nos afecta a todos los vecinos y vecinas de Bragado. Y realmente se ve que este gobierno local no lo tuvo en cuenta en el presupuesto, es algo que no lo reconoce o no le debe interesar. Y la verdad que lo que hemos visto es que han destinado apenas 500.000 pesos para lo que tiene que ver con educación vial, algo tan importante que sirve para lo que es prevención y promoción en esta problemática. Y yo hice una comparativa, diría, del presupuesto, que me llamaba mucho la atención, pero que veo que es la necesidad y la prioridad que tiene este gobierno que destinaban 5 millones para los carnavales, para los cursos. Entonces, esto te llama muchísimo la atención. En su momento, no sé si vos recordás, el presidente del Consejo de Liberantes, el doctor Aldo Titis Pósito, presentó un proyecto de ordenanza que tenía que ver con la incorporación de 10 agentes municipales para reforzar y trabajar en la seguridad vial, en el tránsito. Bueno, todos los concejales, obviamente, de acuerdo, porque es una problemática que todos queremos atacar, y este gobierno no ha encontrado la vuelta en estos años de gestión, ha empeorado aún más el tema de tránsito, ha empeorado aún más en esta gestión. Y decidimos acompañar desde nuestro bloque, el concejal Sergio Brozzi hizo muy buenos aportes a esta ordenanza, y bueno, esta ordenanza fue pasada a resolución, que era una mera intención del intendente de llevarla adelante, pero todavía no hemos visto que hayan trabajado en esto. Y la verdad que es una problemática que crece día a día la inseguridad que ha habido en el tránsito. Nosotros lo hicimos, aprobamos el año 2020, la ordenanza general de tránsito, que reunía todas las ordenanzas, no sé si recordabas que estaban dando vuelta en un solo cuerpo, para hacer la ordenanza general de tránsito. Y dentro de esa ordenanza se creaba una serie de nuevas políticas públicas que tenían que ver con la seguridad vial. Estaba la escuela de conductores, que en el año 2021, en el presupuesto, y en el año 2022 el Ejecutivo Municipal no lo tuvo en cuenta. Este año tampoco lo tuvo en cuenta, pero como vos bien decías, los concejales del mismo espacio del gobierno objetaron esto, y a último momento salió una partida de la secretaría del doctor Tomás Hino, de 3 millones de pesos para poner en práctica la escuela de manejo. Pero esta ordenanza tiene cosas muchísimo más importantes que hacen a la prevención y a la seguridad de todos los vecinos y vecinas, como es el programa de protección y seguridad y circulación del chista, un proyecto municipal de movilidad sostenible, la red de ciclovías y bicicendas, Guillermo, que es tan importante y que no tiene costo eso, un plan de concientización y educación vial para ciclistas, un código municipal del peatón, y programas muy abocados a lo que tiene que ver con la educación vial, que es la partida fundamental para la prevención, Guillermo. Y nada de esto que tiene la ordenanza estaba contemplado. Lo único que la ordenanza también contemplaba, que todos los concejales lo hemos acompañado, que era el estacionamiento medido. El estacionamiento medido acompañado de todo esto que realmente suma. Y el estacionamiento medido solo es meramente recaudatorio para este gobierno, meramente recaudatorio, porque no están dadas las condiciones, Guillermo. No se consensó con ningún comerciante de bravado. No se hizo una impuesta a ver si estaban de acuerdo cómo se podía llevar adelante. La extensión que tiene, Guillermo, el estacionamiento medido es terrible. Cuando empiece el ciclo lectivo va a ser un caos esto. ¿Me entendés? Hay papás que llevan y que van a retirar a sus hijos que tienen que esperar. Han abarcado muchísimas cuadras de bravado. Y ahí están las condiciones, porque se tienen que dedicar a mejorar otro tipo de políticas públicas, como la de heredas. Están intransitables. La iluminación de bravado, modernizarnos, el arregulado, que yo les he dicho, me hicieron una nota en el canal y lo dije al día de la sesión. Han hecho una poda destructiva, no correctiva. Han hecho un desastre con la poda de bravado. No tenemos sombra en nuestra ciudad, Guillermo. Hay muchísimas cosas que este gobierno tiene que mejorar para implementar algo, para recaudar. Primero, mejorar la calidad de todos los vecinos y vecinas de la vida que estemos cómodos y seguros. Hoy esto perjudica a los comerciantes. Va a perjudicar cuando empiece el ciclo lectivo a todas las instituciones. Es un desastre. Hoy ya pasan al tránsito pasivo. Hoy los inspectores están vigilando y controlando a ver si los autos están bien estacionados o mal estacionados para hacer la multa. Pero si ando una moto a extrema velocidad, haciendo wheel, sin casco, pasando semáforos en rojo como nos pasa todos los días, a eso no están abocados, Guillermo. Y tenemos que abocarnos a eso, al tránsito activo. Eso es lo que nos está perjudicando y nos está trayendo problemas a nuestra comunidad. ¿Es un ordenador del tránsito? Sí, bienvenido sea, pero tiene que estar acompañado de otro tipo de políticas y mejorar, ya te digo, muchas cosas que necesitamos en la ciudad de Magado. Claro, entiendo. Para después implementar eso y que sea recaudatorio. Yo esto lo digo y es personal. Esto es recaudar para la gestión del intendente municipal. Meramente para eso lo hacen. Porque yo no le encuentro otra explicación, Guillermo. con todo lo que está pasando con el tránsito de Magado, con todo lo que hemos vivido lamentablemente. ¿Me entendés? Y que realmente pongan esto y en medio de la institución y con la rapidez que los llevaban adelante, se encargaron de gestionar gobierno. Ahora, cuando tienen que gestionar cosas que sirvan para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de Magado, no lo hacen. Y ahí responsabilizan al gobierno de la provincia que no lo hizo. Ahí es culpable del gobernador que hicieron cómo es esta gestión. Lo mismo pasa, Guillermo. Sí. No, quería preguntarte si aquel proyecto que vos nombraste Aldo Titi Espósito, original, que proponía como un cuerpo especial de inspectores para controlar fundamentalmente los motovehículos, recuerdo que fue un proyecto emergente de aquel accidente que le costara la vida a Rosa Molina, vino después de ese accidente como, de alguna manera, tal vez una intención de demostrar algún tipo de acción. el proyecto original incluso le daba la facultad al intendente para declarar la emergencia vial en nuestro distrito. Y la pregunta que quiero hacerte es si no se analiza en el ámbito del Consejo Deliberante o al menos en el ámbito del bloque que vos presidís esa posibilidad, la de la declaración de emergencia vial en el distrito de Bragado. Que íbamos en ese sentido y estábamos todos de acuerdo y apoyábamos esto. Pero le bajaron el pulgar seguramente de arriba al presidente del Consejo Deliberante y lo pasó a resolución. Cuando pasa a resolución pida en una mera intención del intendente municipal de ponerlo en trato y llevarlo adelante, Guillermo. Es como lo que nos pasa a nosotros a los concejales del frente de todo con todos los proyectos de ordenanza que presentamos. Nosotros tienen un proyecto de ordenanza nos bajan el pulgar nos piden que lo bajemos a resolución y no lo bajamos a resolución nos hacen un doble despacho que es una herramienta legal, totalmente legal pero que yo no la comparto. Me pasó con los lactarios Guillermo que lo venía trabajando me pasó con la casa del estudiante de los cuarteles de la zona rural con temas muy importantes. Vos decime vos te acordás como yo traté la casa del estudiante algo tan necesario importante para aquellos chicos que me apuestan a vivir a Bragado y estudiar acá y expresar sus carreras especiales y universitarias en la licencia de una casa Guillermo y me hicieron que era un gasto cuando destinan del fondo educativo 25 millones para hacer la pista de 6 decime la pista de 6 está dentro de la currícula educativa no es un deporte que está excelente bienvenido los chicos lo necesitan yo no digo que no lo hagan lo tiene que hacer porque lo prometió en campaña el intendente Vicente Gatica hace dos años atrás lo tiene que hacer pero no con recursos del fondo educativo hoy esos recursos se pueden utilizar para las escuelas y para este tipo de proyectos que yo presenté que sirven para que los chicos se eduquen que vayan progresando que son cosas realmente necesarias y importantes no la pista de 6 la pista de 6 está buena que la haga yo lo comparto nosotros hemos acompañado en la última sesión en diciembre la implantación la ubicación porque tenían los recursos para que se haga en la pista de ciclismo pero que no pisen un deporte sobre otro porque ahora sacaron los aros de básquet y quienes practican básquet no pueden ir a jugar ¿me entendés? y yo no priorizamos deportes y no puede ser así que nada van a la pista de 6 con recursos municipales con recursos propios no con recursos del fondo educativo hay las escuelas que necesitan el cambio de chapas el cambio bueno arreglar los techos las cubiertas se filtran tienen miles de problemáticas que hay que solucionar Guillermo baños en fin las estufas Guillermo que nunca andan cuando empieza el ciclo lectivo y siempre con responsabilidad de la provincia ¿me entendés? hay muchísimas cosas las salidas de ingeniería de cada colegio que tienen que estar en condiciones hay muchas cosas que el fondo educativo está para eso para la infraestructura escolar también no para hacer una pista de skate no compartimos que salga de ahí el dinero hubiesen sido buenos que aprobaran la casa del estudiante y que salgan los recursos del fondo educativo tantos alquileres que convalidamos todos los meses convalidar la inmobiliaria de Gatica fue el inmobiliario con su cual librante en Tepet es la inmobiliaria te entiendo ese proyecto pasó a resolución o no recuerdo el resultado si tuvo doble de pacho pasó a resolución no 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 ¿cuál me decís vos? perdón el de el del alquiler de un hogar para los chicos de los cuarteles que vienen a estudiar a Bragado no me pidieron que lo pase a resolución volvió me pidieron que lo pase a resolución yo no acepté pasarlo a resolución claro para mí tiene que ser una ordenanza y volvió a comisión porque esto tiene que trascender tiene que trascender todo el tipo de gobierno que pase nuevamente vamos a dar tratamiento este año a ver si tenemos realmente la posibilidad de que se ponga en práctica la casa del estudiante para aquellos chicos que apuestan y les quieran estudiar en nuestra ciudad bien damos esa oportunidad Guillermina te agradecemos y lo que pasó a resolución lo que pasó a resolución fue los lactarios que le hicieron un doble despacho y otra cosa dijimos si me permitís que también voy a insistir yo estoy trabajando en eso ya me puse a trabajar vos recordarás que se aprobó hace dos años atrás por una unanimidad la ordenanza de la ley 10.342 que es el arrendamiento de las banquinas de aquellos propietarios de los campos que siembran o aquellos que alquilan siembran las banquinas de esa hacienda de las banquinas ellos tienen que dar un porcentaje que son 7 quintales por hectárea por ley por ley a instituciones importantes como el consejo escolar como bomberos voluntarios y para el mejoramiento de caminos rurales y eso todavía no lo han puesto en práctica esa plata se la sigue llevando hoy el dueño del campo el que alquila el campo no sé por qué no lo ponen en práctica porque realmente sería muy útil para estas instituciones bomberos voluntarios que siempre está haciendo los buenos contribuciones para poder ayudarse con carnaflotas mejorando su calidad para poder asistirnos cuando los necesitamos el consejo escolar que está necesitando también de recursos y para mejorar los caminos rurales hoy quienes siembran ahí esta gente está haciendo uso de tierras públicas y esta gente son los que defienden y los hemos escuchado en varios medios defendiendo la propiedad privada hoy ellos están usurpando tierras públicas tendrían que llegarse hasta el municipio hablar con el intendente y ponerse a disposición para ya ir realmente colaborando y se van a sentir muy bien Guillermo porque están siendo solidarios con algo que es por ley porque no es solidaridad pero se van a sentir que están siendo solidarios con la comunidad con aquellas instituciones que están necesitando de estos 7 quintales por hectárea que para ellos no es nada pero para estas instituciones es muy importante